Las alfombras son un elemento perfecto para crear un ambiente muy distinguido en el salón. Depende mucho del diseño general de nuestra sala de estar. Podemos elegir entre muchos estilos de alfombras diferentes. Hola, buenas tardes a todos, soy Lúbrica Benedict. Bienvenidos al canal Aprochense los Cinturones, porque hoy vamos a aterrizar en el viaje por el mundo del interiorismo de lujo en salones con alfombras de diseño, porque las alfombras son el complemento perfecto para dar un toque de lujo o a lo mejor un toque más moderno a nuestra sala de estar. Y hablando de las alfombras, podemos elegir entre muchos estilos muy diferentes, desde el diseño moderno, pasando por el vintage, por cierto, aquí hemos visto comedores de estilo vintage, muy interesante este vídeo, pero también podemos recurrir a las alfombras clásicas, persas, por ejemplo, de seda, hay mucho por elegir. Y hoy a lo mejor os doy un par de buenos consejos en este vídeo. Y si os gustan mis vídeos, no olvidaros de suscribiros al canal, tocar la campanilla para estar siempre al día de las últimas novedades del mundo del diseño de interiores, porque mi misión en la vida es convertir ruinas en hogares de lujo, crear un poco más de belleza, dar un toque de diseño a este mundo. Os doy las gracias a todos por viajar de nuevo conmigo y entramos ya en los salones con alfombras de diseño. En los últimos años hemos visto un cambio muy profundo a la hora de diseñar nuestras casas. Ahora el diseño moderno está en boca y en revistas de todos. Es decir, el diseño moderno se ha implantado como algo muy habitual. Lo hemos visto, por ejemplo, también en los baños. Los baños se han modernizado muchísimo con muy poco color. Y lo mismo para las alfombras, con colores muy lisos, haciendo juego con el resto de la estancia. Es decir, paredes de color liso, sofás lisos y las alfombras también al mismo tono. Muy poco color, muy poco estampado, algo muy discreto. Y la alfombra es perfecta para redondear este ambiente, para dar el último toque necesario para crear un ambiente muy relajante en los salones de diseño moderno, por ejemplo. Pero a la hora de elegir alfombras para nuestro salón, hay muchísimo por tener en cuenta. Por ejemplo, si estamos teniendo un diseño en el salón con muchos colores, las alfombras tienen que hacer juego. Lo hemos visto, por ejemplo, en los comedores, con mucho color, con mucho arte o obras de arte y una alfombra con mucho color, puede dar un juego muy gracioso a nuestro estilo. Este ser lo puede rejuvenecer un poquito, dar algo más de vida a nuestra sala de estar. Y otra tendencia que está muy en auge es el diseño vintage. Ya lo hemos visto en anteriores vídeos, como por ejemplo en los comedores. El estilo vintage consta de usar muebles o recuperados o antiguos, mucho color, muchas plantas, accesorios de decoración en abundancia y lo mismo para las alfombras. Tienen mucho color, pero no tan expresivo como las alfombras que hemos visto anteriormente. El diseño vintage consta como que recuperar un poco las antigüedades y el diseño antiguo, un poco acercándose al diseño industrial o al diseño retro. Y las alfombras no pueden quedar atrás, puede dar un toque muy gracioso al salón para darle un aire como más antiguo y perfecto si tenemos algunos muebles antiguos u objetos decorativos diseño retro. Más lifecycle Y para los amantes del auténtico lujo, ¿por qué no utilizar alfombras persas? Tener en cuenta que un metro cuadrado de una alfombra persa puede tener hasta 100.000 nudos. Es un trabajo muy exhausto que hay que realizar hasta que no se logra una alfombra persa de seda perfecta. Puede tardar hasta un año en producirse y para lograr una alfombra persa perfecta, primero hay que pasar el dibujo a los hilos de la alfombra y luego hay que agregar los nudos. Es decir, es un trabajo muy laborioso, pero da un aire espectacular. Lo hemos visto en muchos hoteles clásicos antiguos. Las alfombras persas nunca han perdido su valor y a mí personalmente me gustan muchísimo porque da un toque de mucho lujo y mucho clase a cualquier salón. ¿Qué os han parecido estas alfombras de distintos estilos? Modernas, vintage y también de diseño más clásico alfombras persas, lujo puro. Espero que os haya gustado este video. Si os apetece suscribiros al canal y si hay dudas sobre cualquier proyecto de interiorismo en Instagram, estoy encantado de ayudaros. Pero nuestro viaje por el mundo de los interiores no puede viajar. Tenemos que agregar nuestro granito de arena a convertir este planeta en un lugar más bello aún, convirtiendo ruinas en hogares de lujo. Y estoy muy agradecido que me estáis acompañando en este viaje tan apasionante, así que espero y deseo volver a veros en el siguiente video.